A ver, ahí está, ahí está, encendemos, sale, ahí está, ahí está, sacamos el juego pirata, en este caso, en este caso va a ser, fuerza 3, metemos, lo metemos, lo metemos, lo metemos, te dice que, yo puedo decir BBD, si no lo reconoce, entonces, procedemos a sacarlo, meto este, que lo titulé, activate, activate, lo meto, lo echo un buen, te va a decir otra vez que reproducir BBD, no corres, te va a mandar a esa pantalla, sacas el disco, lo sacas, lo sacas, lo sacas, metes otra vez en la fuerza, que en este caso cuida de que es fuerza 3, un momento, vamos a chequear este, mira como, como lo valen, ahí está, ahí está, ya solo lo echas atrás, ahí está, así, corre, ahí está. ¿Qué es eso?